Cuando vio un fuerte viento y las olas se atendieron a sol comenzó a sentirse. Pedro dijo, Salvame Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo arruinó. ¿Quién está buscando la ilusión? ¿Usted no está de mí? Y cuando subieron de nuevo a la barca en mi cruce de tú, entonces los discípulos lo adoraron. Metido 14, 30 al 32. Podemos ver en este puente, en este muelle, por Biblia, si esto se mueve, que uno le da como la sensación de verte. A veces uno está así en la vida, con miedos, como que sí, como que no. Y Pedro que fue abusado y no quería detenerse, quería las grandezas de Jesús, entonces él tuvo miedo, como muchos de nosotros a veces nos pasa. Mira cómo me muevo. Y Dios en su amor y su misericordia, él no lo regañó. Simplemente le dijo, ¿por qué dudas? Yo estoy contigo. No te va a pasar nada. Inténtalo. Si lo intentaste una vez, síguelo intentando dos y tres y cuatro, porque yo estoy contigo y no te voy a dejar. Lo lindo de Jesús es mostrar su amor, ese amor que cubría a Pedro y que no lo avergonzó delante de nadie. Jesús no quiere avergonzarte, él quiere levantarte, fortalecerte, caminar contigo y decir, Hey, no te detengas, porque yo estoy contigo, nunca te dejaré solo. Podemos aprender de Pedro, que Pedro quiso y el Señor quiere. ¿Tú quieres? Él está contigo. Él quiere hacerlo de nuevo. Siempre intentémoslo y sigámoslo intentando, porque el poderoso de Israel está con nosotros. Que ninguna duda o pensamientos de este mundo detengan la obra que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, sino que podamos seguir caminando en fe, bajo sus principios y bajo su verdad. Seguimos caminando en este puente que se mueve, en esta cosa. Pero miren, vamos a ir allí a tierra firme, vamos caminando. ¿Y qué diferencia hay cuando ya dejamos de movernos en este vaivén? Y como el Señor nos pone en su tierra firme, que nos da seguridad y nos da paz. Por eso te bendigo ahí donde estás y declaro la presencia y la gloria de Dios sobre ti. No más temor. Hey, no te detengas. Yo te escogí con un propósito para la gloria de mi alabanza. No tengas temor, porque yo estoy contigo y puedes caminar y volverlo a intentar. Que yo te ayudaré. Y siempre te sostendré con mi mano derecha. Te he escogido y te he tomado para grandes cosas. A ti, a tu familia y todo lo que tienes. Por eso el Señor te dice hoy, levántate. Un feliz día y un abrazo desde Estudan, Florida.